¿Qué tiene en tus ojos? Así se llama esa canción ¿Qué tiene en tus ojos? Que cuando me miran me vuelvo loco Ojitos hechiceros tienes, mami ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus labios? ¿Qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus ojos? Trato de olvidarte, pero no puedo Pero no puedo Empecé a olvidarte, más y más me acuerdo Trato de olvidarte, pero no puedo Tomo mi cerveza Para no olvidarte Seré un borrachito el suéporte Lo que más siente en mi vida ¿Qué cosa es? Es saber que amar y grato ¿Verdad? Sin llorar Talía Ayay Sheila Con cariño ¿Qué tiene en tus ojos? Antonio Jiménez En Sayan Sayan Gemma Vamos a Sayan Aquel parquecito Aquella casita Aquel jardicito Aquel jardicito Aquel jardicito Solo ellos saben Lo que sufro por ti Solo ellos saben Lo que lloro por ti En vez de olvidarte En vez de olvidarte Si Más y más me acuerdo Tomo mi cerveza Para olvidarte Ayayay Como no voy a llorar Como no voy a sufrir Al parecer tan bonita Y no puedes te agarrar Y por agarrarte Me desespero Mami Epa Si Cuando te miro Me desespero Ayayay Como será cuando te agarro Te destrozo Epa Vamos Nora Ahora Y aquí Y aquí te tengo Cintura Y para las hermanas Karina María Y Jacinta Otro maltecita más Para mi amigo José Tica De confecciones Titex Ahora Si Eh Y las manitos arriba Eso Otra maltecita más Y otra más Y otra más Y otra más Y el solano Cuidado con los camarones Eso En la selva central La Mercedes Santana Y Chalak Y Chalak Y Satipo Pablo Pucca ¡Eh! ¡Eso sí! Señoras y señores Esto es el tiempo del príncipe Fabián Colores